Continuamos en esta edición especial para analizar por qué Nicaragua está en la cola de la conectividad de internet y qué deberíamos hacer para revertir este rezago y lograr un mejor aprovechamiento de las tecnologías de la información. Nos acompaña el doctor Leonel Plazaola, vicerector de investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería Uni, Max Estatagen, proveedor de internet, gerente de la empresa Netport. Buenas noches, Max y Leonel, gracias por acompañarnos. Empecemos por entender qué significa esta brecha digital, es decir, los datos sugieren que en Nicaragua hay un segmento de la población y de las empresas e instituciones que están altamente conectados, pero hay una gran mayoría que no tiene acceso a internet. ¿Este es un problema del mercado, la falta de penetración o es un problema de falta de políticas públicas o privadas? En realidad, esta clasificación se hizo a indicadores muy claros. El número de usuarios conectados a internet, el número de hogares conectados a internet, el número de accesos a Facebook, porque estuve revisando el ranking, y el número de abonados móviles. Y se hizo en porcentajes con respecto a la población, luego una sumatoria y un promedio. Y ese es el ranking en que se aparecen. Así que, para entender por qué Nicaragua aparece en la cola de los 19 países listados, tenemos que definitivamente enfrentar una realidad. Tenemos un bajo número de usuarios conectados a los servicios de internet. Tenemos un bajo número de hogares conectados a internet. Y tenemos un poco uso de Facebook en esta metodología de ranking. Y tenemos además un abonado móvil bastante bajo. Creo que inclusive en el abonado móvil, la cifra que yo recientemente recogí para el Día Internacional de la primera llamada móvil, no corresponden, pero igual no nos hubieran dado más que dos o tres puntos, igual seguiríamos en el... Vamos a hablar en detalle de cada uno de esos temas. Pero este es un problema del tamaño del mercado, de las consideraciones que hacen las empresas privadas, o hay acaso también alguna consideración de orden público. En este reportaje que acabamos de ver, se hablaba de los orígenes de la conectividad en Nicaragua, de las opciones que existieron y de cómo otros países, por ejemplo, como Costa Rica, han avanzado a pasos agigantados. Mira, Carlos Fernando, yo creo que es un poco de todo. Hay oportunidades que se han desaprovechado desde el inicio del tema. Cornelio Hoffman mencionaba algunos aspectos. Pero desde ese entonces, que ya hace un par de décadas, a la fecha, seguimos desperdiciando oportunidades que están ahí en realidad a la espera del país. Sin embargo, también tiene que ver con el tamaño del mercado, tiene que ver con la capacidad de compra del mercado, es decir, nuestra línea de pobreza no la resuelven las estadísticas de la Cepal, ¿verdad? A mí me preocupa cuando yo escucho en discursos de la dirección de la Cepal, discursos de la jefatura del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre temas de indicadores TIC a partir de estos reportes que han salido, que no son nuevos, pues todos los años andamos más o menos en los mismos rankings últimamente, y se nos compara con Corea del Sur. Me parece casi un trabajo de preventa de préstamos, no sé, me incomoda. Porque entonces significa que estamos citando las estadísticas para otros fines, no para comprender cuál es el fenómeno y qué es lo que es pertinente para Nicaragua, para poder avanzar sobre sus limitaciones. ¿Avanzar en qué dirección? El usuario de Internet tiende a asociar esto con su comunicación por teléfono, Facebook, etc. Pero aquí estamos hablando de la relación entre nuevas tecnologías y desarrollo. Es decir, ¿qué significa que un país tenga, en cuanto a oportunidades de desarrollo, menor nivel de penetración y de conectividad? Definitivamente es una gran limitación. Y recientemente la UNI, junto con el MIFIC, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, participó en un análisis de las limitaciones del uso de Internet en las MIPIME. Se hicieron encuestas a 260 MIPIME en seis departamentos de Nicaragua, en una metodología que está adoptada por el Banco Interamericano de Desarrollo, y encontramos que el 65% de las MIPIME tienen acceso a Internet. Es una cifra comparable con el resto de Centroamérica. Inclusive nuestro asesor contraparte estaba en Costa Rica y él quedó sorprendido de que tenemos los mismos porcentajes. Y me decía, pero yo esperaba menos, pero esto es la realidad. Hicimos una ampliación de la respuesta para confirmarlo. Lo que sí encontramos es que ese 65% de uso, de acceso al Internet, no se usa para comercio, para fines del negocio. Entonces, eso es otra de las dimensiones, más allá de este ranking y estas variables que tenemos que atender como país. ¿Cómo promovemos que Internet sea poco o mucho, pero eso es lo que va a incentivar el uso de Internet a las personas a buscar Internet, sea utilizado para el desarrollo de sus negocios? Porque no es lo mismo el desarrollo de Internet que Internet para el Desarrollo. Y en eso tenemos que decir que Nicaragua también no anda tan bien. Y debemos de esforzarnos para que el comercio electrónico, las aplicaciones de negocio sean uno de nuestros puntos focales de trabajo. Y solamente quería mencionar con respecto a los datos que te decía sobre los usuarios, las casas, etc. Si yo comparo Londres, donde se paga 15 dólares por el aproximadamente mismo servicio que aquí nosotros pagamos, cerca de 30 dólares, y en Estados Unidos se paga de 25 a 30 dólares, comparándolo con el salario mínimo en Estados Unidos, la conexión mensual a Internet que nosotros tenemos equivalente aproximadamente son cinco horas del salario mínimo. En Londres son dos horas, y para un nicaragüense con un salario mínimo significaría el 10% de su salario. Es decir, está hablando de los 22 días, dos a tres días de salario. Y eso entre tener Internet, comer frijoles y esas cosas, definitivamente nos está dejando una limitación palpable y que debe de ser también analizada desde esa perspectiva. Los números que mencionaba tienen detrás una serie de causas. Ahora, ¿está este tema en la Agenda Nacional de Desarrollo? ¿A quién le corresponde liderarlo? Aquí está la Universidad de Ingeniería. Vos representás a una empresa en particular que es miembro de la Asociación de Proveedores de Internet. Por otra parte, están los gremios del sector privado, las empresas que están haciendo grandes inversiones en telecomunicaciones. Pero, ¿existe acaso un liderazgo nacional que diga esta es la política nacional sobre tecnología, sobre Internet? Mira, yo creo que ese tipo de liderazgo para iniciativas de desarrollo sectorial tiene que venir por medio del diálogo. No hay un solo ángulo del tema que sea el que se impone en cuanto a qué hacer. Hay mucho que conocer, mucho que dialogar. No creas que puedes sentar a dos o tres expertos que te lo hagan porque hay intereses y hay perspectivas diferentes y todas muy válidas en realidad. La perspectiva de las universidades puede ser una muy legítima y puede no necesariamente reflejar, digamos, la perspectiva de un interés comercial que tal vez es la que te va a garantizar la sostenibilidad del medio. Entonces, yo sí creo que hay un gran déficit de diálogo, un gran déficit de capacidad de incidencia. Recuerdo, por ejemplo, cuando Enitel todavía era estatal y le hicieron la última invitación a que invirtiera, creo que, el valor del depósito para reservar una caja submarina en el cable de fibra del Pacífico antes de que estuviera el arco, que es el que usamos ahora varios años antes. Era de un millón de dólares y la excusa fue que como ya estaba el proceso del Banco Mundial para privatizarlo, es decir, todo congelado, que no se podía y no se había previsto eso y entonces el país simplemente pasó su chance. Pasaron muchos años, se hicieron otras cantidades de inversiones hacia el Atlántico, nunca nadie consideró que eso era estratégico para el país. Al final de cuentas, lo recogió, me acuerdo si fue Costa Rica o El Salvador últimamente. ¿El CONICIP tiene algún papel en esto? Yo precisamente quería referirme a eso, a tu pregunta concreta. ¿El Plan Nacional de Desarrollo contempla algo sobre infraestructura de Internet? Sí lo contemplan. De hecho, lo revisaba justo cuando me hiciste la invitación y hay sorprendentemente no solo una declaración, sino una meta. 665 mil usuarios nuevos tienen que ser incorporados para el acceso a Internet entre el 2012 y el 2017. Si nosotros logramos llegar a esa meta, pondríamos a Nicaragua entre los primeros 15 lugares, dado los criterios de la encuesta que estamos hablando. ¿Cuáles son las políticas para lograr ese incremento? Exactamente. Entonces, en el Plan Nacional de Desarrollo se habla de que esta es una política, que esta es una meta y creo que es una meta muy bien declarada. O sea, ahora lo que tenemos que hacer es estar conscientes de que esto no es una tarea de una única institución. Tenemos que hacer alianzas públicos-privadas. De hecho, esa es una recomendación de la Asociación Internacional de las Telecomunicaciones de las Naciones Unidas para la Promoción de Internet y Banda Ancha. Tenemos que considerar que esto no es un problema ni del gobierno únicamente, ni de las empresas. Tenemos que aliarnos. Tenemos que buscar cómo empezar a trabajar en la misma línea entre los dos. Y ejemplos, precisamente, quería dar. El CONICIT, recientemente, en el marco de la celebración del uso seguro de Internet, tuvo un seminario en el que tuve el placer de participar con la UCA, con el Ministerio de Educación, con la Universidad Virtual Tech, y ahí nos encontramos, interesantemente, varios actores que desde varias alternativas y perspectivas están contribuyendo. Por ejemplo, ahí me enteré que el MED, en la dirección de tecnología, tiene un programa, un proyecto, que va a dar posibilidades de uso a 11.000 profesores, porque el acceso a Internet no es solo el acceso, es también el aparato. Son dos cosas que van de la mano. 11.000 profesores van a tener acceso a computadoras, y esas computadoras andan discutiéndose con los diferentes proveedores cuál es la tarifa más baja y sostenible que no represente tan alto porcentaje de su salario, porque eso es una limitante real. En Londres son dos horas, en Estados Unidos son cinco, en nuestro país son tres días redondeando. Uno de los temas que se debate es si los teléfonos inteligentes podrían convertirse en una plataforma para la ampliación de la conectividad. Se sabe que en Nicaragua hay más de 6.8 millones de teléfonos móviles. De estos no todos tienen posibilidades de conectarse, probablemente solamente una minoría. Nosotros invitamos a este programa a un representante de Claro, desafortunadamente a última hora no pudo asistir por razones de causa mayor. Pero ¿representa esto una posibilidad de crecimiento importante? Es una de las opciones, pero aquí siempre hay que verlo como un menú, porque los perfiles de usos hay que ponerles mucha atención. Uno de los problemas que yo tengo con las estadísticas que se montan clásicamente a partir de la matriz de la UIT, y la CEPAL tiene una muy parecida, y hay otro estudio del Foro Económico Mundial, es que yo digo que en general están diseñadas para los países ricos, y los países pobres no hemos tenido la capacidad de iniciativa para corregir o complementar un poco algunos de los indicadores. Por ejemplo, el que no tiene resuelve de una manera diferente. Entonces, con los cibercafés, por ejemplo, una conexión de cibercafés que le puede servir al menos unas 50 veces diarias por el resto del mes a su comunidad de usuarios, aparece en esas estadísticas como una conexión. Pero ¿conectaste a cuánta gente cuántas veces? Y una conexión a un centro de oficinas que tiene 400 empleados, aparece como una conexión sin ninguna diferenciación. Te diferencian que si es residencial, que si es oficina, pero tal vez que si es pymes. Entonces, no estás velando por la integridad de la estadística en términos de la cantidad de gente que accesó. Sin embargo, la gente aún desde la oficina logra hacer sugestiones, etc. Pero preguntaba sobre el tema de la telefonía móvil. Por eso. Entonces, ¿qué pasa? La telefonía móvil es una opción. Pero también, mientras la infraestructura de la telefonía móvil, apartada para Internet, de alguna forma implícita, tiene que competir por el nivel de rentabilidad que la telefonía de voz tiene inherente en esas redes, ahí tenés un problema, digamos, de un producto menos rentable. Por otro lado, también, algunas de las redes de la parte de telefonía tienen sus cuellos de botella. Es decir, cuando ya vos comenzás a agregar, importantemente, cantidades de usuarios, ya hay sistemas que hay que actualizar, etc. Ya implica, entonces, esa amplitud de cobertura, que ya no es una amplitud de cobertura geográfica. La cobertura geográfica, que es una de las cosas que se dice que Nicaragua no tiene mucha cobertura, yo diría que hay que examinarlo con más cuidado y más detalle. Cobertura hay en una grandísima cantidad de los municipios con al menos dos o tres tecnologías, sino más. Sin embargo, el punto es que el tipo de uso versus el tipo de conexión. Por ejemplo, mientras el internet de la telefonía móvil tenga CAPS mensuales, o sea, no solo tenés la velocidad límite, sino tenés el acumulativo, no puedes usarlo para ciertas cosas. Por ejemplo, vas a hacer cursos de distancia, no vas a poder. Vas a poder parte del material, etc., pero no vas a poder tener una sesión de videoconferencia con tu profesor para tal cosa. Y para eso, entonces, hay que enfocarse en ciertas iniciativas para incidir en aspectos específicos que te lleven a una mejora cualitativa del uso. Y para eso también tenés que hablar de un punto central en esto, y es la inversión en educación. En educación y también en investigación y desarrollo. Las empresas nacionales que se están lanzando al ruedo en este campo, emprendedores, desarrolladores de software, gente que está facilitando aplicaciones de internet, ya sea para usos o para iniciativas de desarrollo, ¿qué campo tienen? ¿Qué posibilidades de incentivos encuentran para desarrollarse desde las universidades y desde las empresas? Desde las universidades, el CONICID y las empresas. Retomando lo del CONICID, el CONICID está jugando su papel también de impulsor de ciencia y tecnología. Tiene una mesa de gobierno electrónico. ¿Hay un fondo de incentivos para este tipo de iniciativas? Están planteándolo. Es una ley ya propuesta, donde habrá un fondo de concurso público para que se presenten protocolos de investigación e innovación. La UNI ha estado muy cercanamente discutiendo esto con la gente del CONICID. Y sí van a haber estos fondos. Que estos fondos tengan que ser luego negociados y pactados como gobierno con el BIDO, con el Banco Mundial, etc. Eso es lo que esperamos. Pero ya hay una ley propuesta, un borrador, donde hay incentivos para investigación e innovación en todos los ámbitos. Agrícolas. Estamos hablando de tecnología y de información, pero realmente Nicaragua necesita investigación e innovación en todos los ámbitos. En lo particular, en la UNI te puedo mencionar que la carrera de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Electrotecnología y Computación es la primera carrera en Nicaragua que se ha acreditado internacionalmente. Por acá hay, regionalmente. Y para ello tuvimos que mostrar que hay producción de investigación, producción de innovación. Y precisamente a través de la cooperación sueca, por cerca de 16 años, pudimos publicar más de 60 artículos internacionales de diferente naturaleza alrededor de investigación en tecnologías de información. Así que sí se está publicando. Lo que sí también hay que hacer es un esfuerzo para que esas publicaciones se conozcan. Que quizás eso es uno de los retos que tenemos como universidad. Y también necesitamos que esas publicaciones tengan una aplicación que se llama innovación. Que las empresas sepan de que eso que se ha investigado tiene un beneficio y el área de salud y el área agrícola, etc. Entonces, sí tenemos una ya discutida plataforma posible para investigación, desarrollo, y está en proceso. Y en eso el CONICIT ha tenido un rol muy, muy activo. Y bueno, en la UNI, como ya te digo, son dos carreras las que tenemos, electrónica e ingeniería química, y las dos por investigaciones en diferentes áreas. Pero en tecnología de información, sí los tenemos. Max, aquí se han creado grandes expectativas de inversiones de empresas extranjeras. La más reciente, la de esta empresa china, Xing Wei, que supuestamente invertiría 700 millones de dólares anuales por tres años. Después se dijo que serían 300. Ahora se dice que ya vino una importación de productos por 100 millones de dólares. ¿Quién lleva el liderazgo en el campo empresarial? En términos de cobertura, de infraestructura, y en algunos aspectos tecnológicos, el que lleva el liderazgo es claro. Es la red más grande. Obviamente hereda el posicionamiento estratégico que tenía la infraestructura de NITEL, ¿verdad? Y entonces, sobre eso se ha construido y renovado varias veces la red. Ellos tienen un patrón de reinversión, según lo que informan, de aproximadamente 90 a 100 millones de dólares al año. Telefónica también cada cierto tiempo hace sus inversiones. El origen de Telefónica es diferente. El origen de Telefónica es la red de Bell South y previo a eso la red de telefonía celular de Nicaragua, que era totalmente inalámbrica. Entonces, esos orígenes te predeterminan cómo vas tratando de mantener tu competitividad. Pero también, aparte de eso, hay otros seis o siete proveedores que operamos competitivamente en el mercado, ¿verdad? Estamos hablando de empresas como Netport, como la nuestra, como IWB, IWB, Equipos y Sistemas con la marca DDI, Tigo, ahora con la marca Tigo Business que ha conjugado Navega y Amnet, Alfa Numeric también, y hay al menos una, dos o tres más, tal vez, que están ahí dando servicios muy específicos de nicho, ¿verdad? Te quería comentar que el problema que tenemos, creo, es la falta de sostenibilidad en los esfuerzos y que no hay ni planes ni metas del mediano plazo. Entonces, nos emocionamos, discutimos mucho. Pero aquí acaba de mencionar el doctor que hay una meta, por lo menos, en un plan de desarrollo. Está bien. Hay una meta, pero no hay política. Bueno, mira, es que cuesta mucho operativizar las cosas en Nicaragua. El fondo este de premios, ¿verdad?, que es básicamente replicar algo que se ha hecho en muchos países, contempla, al menos lo que yo he visto un poco, contempla un fondo de 15 millones de dólares de un préstamo de 30 con el BID. Y entonces, yo me pongo a pensar, ¿cuál es la sostenibilidad? Para el tema de investigación y desarrollo, en un país como Nicaragua, ¿cuál es la sostenibilidad de un fondo de 15 millones de dólares en premios? Yo no encuentro sostenibilidad. Entonces, mi planteamiento, yo lo he comentado a algunas personas, es que se le ponga prioridad a la firma electrónica en Nicaragua, que se eche a andar la firma electrónica, que es una figura que va a tener tracción en el mercado, que tiene velocidad. Es decir, vas a generar X miles de transacciones. Es muy fácil de auditoriar, muy fácil de tasar, de medir, etcétera, de incidir en ella con publicidad, agregando actores que jueguen en la plaza del mercado electrónico. Y una vez que eso está ahí, vos podés derivar de esa actividad que es nueva y que definitivamente genera grandes ahorros y grandes facilidades a los actores que participan en esa mesa de mercado. Podés de ahí establecer una figura que financie el sistema de innovación y tecnología del país. Y si para eso tenés que ayudarte con fondos prestados, como los del BID, me parece que es una inversión que te va a multiplicar y rentar dos y tres veces. En vez de hacerlo al revés, primero das los premios, después estableces esquemas de mercado que sean sostenibles y obviamente entonces vienen tus sub y bajas. Leónel, una última cosa. A nivel de gobierno, ¿dónde está el elemento fundamental para liderar este proceso? Telcor, por una parte, regula telecomunicaciones, por otra parte, está la presidencia de la República, la vicepresidencia, tiene una asignación específica para el CUNICID, pero ¿quién lleva la voz cantante o la debería llevar en esto? La voz cantante del Plan Nacional de Desarrollo está tratando de consensuarse en mesas de trabajo. Entonces, la firma electrónica, por ejemplo, lo que el gobierno debe de ofrecer a todas las empresas y a todos los ciudadanos para que usen internet en trámites rápidos, no ir a sacar la partida de nacimiento personalmente, sino simplemente llenar un formulario y que te lo envíen o que se te lo envíen por correo si lo necesitas en papel. Esas son cosas que hacen que internet sirva para el desarrollo y la calidad de vida y servicios. O sea, esa mesa está ya trabajando por más de seis años, diez años, de hecho. Yo he estado presente en muchos de esos años. Entonces, ahí está Telcora, ahí están los municipios, ahí está AIN, de hecho AIN es un buen ejemplo también de nuestro acercamiento público-privado, las universidades junto con las empresas. Lo que hace precisamente a veces difícil es que el consenso tiene que ser bastante bien discutido. Toma tiempo de decidir consenso, sobre todo con entidades que tienen su propia autonomía, su propia visión de desarrollo. Pero en firma electrónica ya hay un consenso, hay un borrador, hemos participado en esta discusión del borrador de firma electrónica, definitivamente debería de ser una prioridad. Los 15 millones de los que se habla para la sostenibilidad, las convocatorias para investigación e innovación, donde estará abierta a todo Nicaragua, pues tendrá que tener su sostenibilidad, probablemente por algún tiempo sostenibilidad con préstamos, porque en Nicaragua si se quiere despegar, eso es como el huevo y la gallina. No tenemos suficiente dinero como para despegar, pues tendremos que hacer préstamos para despegar y crear suficiente masa crítica en ese despegue para que sea sostenible. Entonces yo, a tu pregunta concreta, ¿dónde debemos de encontrar la voz cantante? es en las mesas de consenso. Y las mesas de consenso ya existen, están al menos dos de ellas trabajando alrededor de esto. La mesa de innovación, la mesa de gobierno electrónico, estamos creando una tercera, precisamente la semana pasada, junto con el Ministerio de Educación, para ver cuál es el uso de Internet en el sector educativo, porque no podemos resolver todo de una vez por todas. Y donde no hay sábana, pues tenemos que ver qué es lo que queremos tapar. Gracias, doctor Leonel Plazaola, Max Estatagen. El tema está sobre la mesa, posiblemente falta más debate, más difusión de estos esfuerzos, tanto desde lo que se hace desde las empresas privadas como desde las universidades, y en este esfuerzo por tener una política nacional para promover la penetración de Internet y el uso de las nuevas tecnologías. Gracias.